Antes las subvenciones se realizaban en el Salón Constitorial de manera discreta, sin embargo esta vez el alcalde de Trujillo César Acuña mandó armar un estrado en la Plaza de Armas, en donde incluso bailó huayno. A pocos meses de las elecciones municipales, César Acuña cedió un baño de popularidad entregando cheques para mejorar la infraestructura de 227 clubes de madres y comedores populares. A quienes tienen local propio se les dio 3.000 nuevos soles, mientras que a aquellos que funcionan en un local alquilado 1.000. La meta, según el burgo maestre, es darle dinero a las 735 organizaciones sociales de base que existen en la provincia. Los dejo con sus centros comunales y luego me voy de presidente para seguir dando los espacios con ustedes. Que quede claro, solamente me voy a quedar con ustedes cuatro años más. Así como esta dirigente del Club de Madres Virgen del Socorro de Huanchaco, los presentes no se cansaron de elogiar al alcalde. La ceremonia más parecía un mítin de APP, pues se vio varios carteles de esta agrupación política. Estos baños de popularidad para César Acuña recién comienzan, pues en los próximos días asistirá a cuanta ceremonia le plazca. El día viernes estamos entregando 100 computadoras a la Policía Nacional en la Plaza de Armas. Entonces creo que es parte de la actividad normal de un alcalde, mientras no esté con licencia. Yo voy a continuar haciendo las actividades normales, evitando no irme contra la ley electoral. Actividad proselitista o no, el caso ya está siendo investigado por el Jurado Electoral Especial, que hace poco le impuso una multa a la Municipalidad de Trujillo de 108 mil nuevos soles, dinero que está dispuesto a pagar de sus bolsillos César Acuña, que por estos días al parecer está más regalón que nunca pensando en la reelección. Es un amigo sin igual, es un amigo de verdad.